bueno pues mi trayectoria es un poquito inusual yo este siempre me gustaron las ciencias incluso cuando hice mi bachillerato lo hice en ciencia pero en el momento de la graduación pues yo no estaba muy definido verdad si quería hacer una carrera profesional todavía entonces decido irme a nueva york y cuando llegó allá tenía ya pautado una experiencia de voluntario en un hospital en el bronc pero este verdad visitando la ciudad caminando la me di cuenta que quería pasarme más tiempo ya y entonces empecé a buscar trabajo con el background que ya yo tenía y conseguí un trabajo de investigación en columbia university haciendo investigaciones enfermedades infecciosas particularmente en virología estuve cuatro años este trabajé con coronavirus en aquel entonces también y esa exposición en el centro médico de columbia me puso también a la práctica médica y entonces empecé a relacionarme con los estudiantes de medicina participé de unas clínicas primarias de para pacientes que no tienen seguro médico que son inmigrantes y por ahí fue comenzando verdad ese está ese nacer de esa necesidad de explorar más la carrera de medicina y a través de todo ese tiempo que estuve por allá pues también estuve haciendo otras otras cosas de voluntario verdad este a favor de comunidades marginadas particularmente inmigrantes y lgbtq y entonces entendí que la medicina me permitía no tan sólo este indagarme en esa intelectualidad verdad de las ciencias pero también participar como una persona de que sirve a los demás y que puede ayudar a los demás y entonces decidí estudiar medicina hago mi post back en pre médica en columbia y después regreso a puerto rico para estudiar medicina siempre dicen que después de la tormenta viene a la calma en este caso después de la tormenta lo que vino fue un chorro de oportunidades este de nosotros enriquecernos verdad nuestra carrera justo después de huracán maría nos movimos para servir a la comunidad para proveer esos primeros auxilios a comunidades que estaban verdad lejanas y que estaban sin acceso a servicios esenciales de igual forma con los terremotos y con la pandemia pues justamente cuando comenzó todo en puerto rico que se hizo el lockdown la guardia nacional reclutó estudiantes y yo fui parte de ese primer grupo de estudiantes que decidió lanzarse ese reto verdad de compromiso con con no tan sólo con la carrera de medicina sino con el país con nuestros hermanos puertorriqueños y todo fue como más experiencias cosas que quizás a lo mejor no esperaba que yo iba a tener y es como yo le digo a mis compañeros nuestro grado de medicina está mucho más peposo que muchas otras escuelas de medicina prestigiosas porque nos vimos expuestos a una serie de eventos que son inusuales pero que también nos pusieron verdad en una posición donde privilegios de aprender cómo manejar el caso de desastre cómo manejar personas en crisis este cómo manejar una pandemia verdad y entonces ese tipo de cosas yo entiendo que ha sido expliquecedora así que si vamos a mirar para atrás no fue tan mala la situación si fue mala en el momento pero también pudimos sacarle provecho y de eso se trata tuve la dicha de de hacer este de hacer más en el programa de medicina interna primaria de harvard university a través de cambridge house alliance y nada estamos bien contentos porque fue muchas veces velar esos son logros que a veces no se escuchan aunque son bien difíciles de alcanzar y que me gustaría que yo servir de ejemplo para otros compañeros de mi clase y de otras clases que vienen que sepan que el cielo es el límite y nada que esperamos que esperamos que aprender de desenvolvernos en un lugar altamente académico e intelectual y poder desenvolverme con la población que yo quiero trabajar que son las poblaciones más llenadas y lgbtq y este programa en particular este es el tipo de poblaciones al que ellos este atienden así que yo entiendo que este ha sido como como el guante para mi mano porque ha sido un perfecto fit vamos a decirlo así en cuanto a las cosas que yo estoy buscando en mi entrenamiento pero mi satisfacción más grande fue que me tomé mi tiempo y la satisfacción más grande fue que pude experimentar otras cosas que todos esos 10 años entre bachillerato y medicina donde pude crecer madurar aprender cosas de mí que yo ni sabía este desenvolverme solo ser un adulto para el bile este de de conocer personas de viajar a partes del mundo lejana y y haberme dado ese tiempo porque ahora cuando paso por esta trayectoria todo como que se me hace más sentido este tengo una mente más clara en el momento de tomar decisiones que entiendo que son mejores lo mejor para mí que entiendo que son los que me van a proveer esas oportunidades en el futuro así que este sí estoy bien contento obviamente de terminar la carrera porque pues no ha sido fácil pero también puedo decir con mucha satisfacción que que el cultivar esa paciencia el permitirme explorar esa otra vertiente que tuve mientras estuve en nueva york me sirvieron de mucho y yo sé que muchas de esas cosas que yo cultive en aquel entonces a las que están dando fruto ahora y por eso pues hemos sido tan exitoso no tan solo a través de la carrera de medicina pero también hacer un match tan exitoso como la oportunidad de ir a harvard ah 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 ah